Llena mi vida de tu poder Quiero sentirte dentro de mi ser Tu santo espíritu me hace muy feliz Lo puedo sentir dentro de mí Llena este lugar de tu presencia Llena este lugar con tu poder Santifícame Señor, llena mi vida Quiero ser un manantial de bendición Cantamos Santo, Santo, Santo Fiel es el Señor Cantamos Santo, Santo, Santo Fiel es el Señor Señor, tu palabra dice Que donde dos o tres en mi nombre estén reunidos Allí estaré yo Señor Confiando en tu promesa Derramamos nuestros corazones delante de ti Y te adoramos En espíritu y en verdad Llena mi vida De tu poder Quiero sentirte dentro de mi ser Tu santo espíritu me hace muy feliz Lo puedo sentir dentro de mí Llena este lugar de tu presencia Llena este lugar con tu poder Santifícame Señor, llena mi vida Quiero ser un manantial de bendición Santo, 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 fiel es el Señor Es el Señor Gracias por ver el video